Málevo, requintado y presumido ¿Qué has pretendido? Termina Dios Vas muerto en la parada si has creído Te has engrupido mi corazón Parece que ser hombre decidido Y haber nacido ahora de acción Como los diantes que en la partida Por una parica se juraban la vida Málevo de antaño Y arrimado al cáncer Derramaba el engaño Con chamullo de miel Y quedaba en ofrenda El pellejo por su frente Málevo de antaño Málevo de antaño Que ya no hace goles Evocó su recuerdo tan querido En los latidos del corazón Dos buena una en la calleja Como una queja de bandoneo Málevo de los tiempos que se fueron Los que hoy hicieron su imitación Pero les faltan en la partida Sangre y guapeta Pa' jugarse la vida Málevo de antaño Que arrimado al cáncer Derramaba el engaño Con chamullo de miel Y quedaba en ofrenda El pellejo por su frente Málevo de antaño Que ya no hace goles Gracias por ver el video